Yo te soñé, mujer angelical, con la ansiedad de un loco de vagar, y así de mis sueños de locura. Yo te forqué la diosa de mi lar, mi corazón radiante de emoción, fue para ti la prenda de mi amor, y tú engañando su aventura, le diste la amargura, terrible es el dolor. Mi sueño dorado, por siempre se fue, y yo te había dado, y a morir mi fe, hoy sufro engañado, mi torpe ilusión, y así de mis sueños, cruel es mi corazón. Yo te adoré, mujer escultora, igual que a Dios te puse en el altar, porque peregrino soy sueño, en mi ilusión te quise consagrar. Me engañó, fue creer en tu ficción, sin comprender tu enorme falsedad, y tú demostrando ser sincera, mataste mi quimera, de amarga y cruel verdad. Mi sueño dorado, por siempre se fue, y yo te había dado. Mi amor y mi fe, hoy sufro engañado, mi torquiloción, y así destrozó cruel mi corazón.